Ahora, vamos a alzar nuestras copas y a brindar toda la felicidad de Paola. Así es que dice, una, dos y tres. ¡Salud! Y fuerte aplauso que se escuche. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Le ves a porra la cueta de tres, dice, una, dos y tres. ¡Chile, una, la misma, un va! ¡Chile, una, la misma, un va! ¡Adiós, a la, la misma, un va! ¡Ahora, ahora, ya, ya, ya! Fuerte, fuerte ese aplauso. Y ahí me dicen que el papá le va a dedicar unas palabras.